Camila Soddy reaccionó de forma inesperada al encontrarse con Luis Miguel en plena lagunilla, foto tomada de web. Hace una semana, Camila Soddy compartió un vídeo en sus historias de Instagram mostrando que se encontraba domingueando en Tepito y la Lagunilla. Los vídeos causaron controversia y asombro entre sus seguidores. Y ahora salió a la luz un nuevo vídeo donde se ve su reacción al encontrarse a Luis Miguel en la lagunilla. De acuerdo con quien, durante su recorrido por el tianguis de la lagunilla, Camila se encontró con un puesto que exhibía discos de vinilo de Luis Miguel. Su reacción fue tal que hasta vivió un momento bochornoso. Primero se puso a bailar de forma graciosa al ritmo de la música tropical que sonaba y sin darse cuenta que por error pisó una pila de CDS que se encontraban apilados en el suelo. Inmediatamente se disculpó, los acomodó y siguió su recorrido. ¡Suscríbete al canal!